Pacto de tráfico de audios a destiempo y con tergiversación de roles de quién le imputaba qué a qué a través de esos audios sigue operando como operaba Nacional Rock y otros medios de comunicación FM la tribu también Es alucinante, es alucinante, no para más O sea, en el sistema de comunicación con el que Macri llegó a ser presidente como propuesta propagandística de izquierda y como propuesta propagandística feminista dentro de un marco histórico donde jamás en la puta vida durante todo el periodo de campaña hasta ascender al poder el registro de ejercicio posicional del pro, del macrismo fue ni el feminismo ni la izquierda Es concluyente, amigos o despiertan o no despiertan más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!